Pariseo 42, DJ Feeling DJ Feeling Dijate la ropa lento, toma tu tiempo Que yo me quiero disfrutar todo el momento Pon música suave, mueve tu cuerpo Y pon en práctica todos tus movimientos Entonces seame tuyo y báilame pegadito Hazme lo que tú quieras que yo soy tuyo toito No te hagas la dificil, dale más, dame un cantito Contigo me conformo, aunque estás solo un ratito Pa' que me calientes, pa' que tú me tientas Báilame así, sedúceme así Pa' que me calientes, pa' que tú me tientas Báilame así, sedúceme así Pariseo 42, DJ Feeling Feeling, el rey de las mezclas Creí que eras distinta Pensaba que eras buena Por ti todo lo que querés Y no valió la pena Niña ya la ves ajena No quiero volverte a ver Y voy a someterme, nunca más llorar Hoy me deberé pedir Y pa' que no sepas Será por quien te vas Si no me quieres ver Pues aprendí Y amor, créeme No voy a mentirar Igual tampoco que por qué llorar Y si crees que te llamo No lo voy a hacer Pero tú volverás Y me voy a deleitar Tratándote tan mal Tú rogando y yo diciéndote Vete Que quedaré llorando Porque tú te fuiste No ves Que quedaré tan mal Inmensamente triste No ves Que me hiciste daño Porque me mentiste No ves Y no volveré a amar Por lo que tú me hiciste No ves DJ Feeling Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras Se me sube el corazón Me está grita lento el corazón Y en un silencio tu mirada Dice mil palabras La noche en la que te suplico Que no salga el sol Bailando 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 Yo te voy en mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Lo loca Y bajar tu boca Y bajar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda nota Bailando Baricero 42 DJ Feeling 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 Dile que cae en la noche En tu cuerpo y el mío Sienten que se gustan Déjanos que se devoren Y entre el humo y el alcohol Resolvan sus dudas Y déjalos volar Déjalos volar Hacia un mundo donde tu imaginación No pueda llegar Baby Oh Oh Y yo no quiero un día y saber su nombre Solo quiero una oportunidad Mucho menos quiero ser tu hombre Solo matar la curiosidad Y es que ya no me aguanto Y quiero tocar su piel Deslizarme su figura Hasta hacerte enloquecer Y es que ya no me aguanto Y quiero tocar su piel Deslizarme su figura Hasta hacerte enloquecer J-POP Baila 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 Toda la noche me llama Diciéndome Que su hombre la engaña Y me dice Sálvame Toda la noche me llama Diciéndome Que su hombre la engaña Y me dice Sálvame Y si te quiero escuchar Te llamo el cantor conmigo que te puedo ayudar Te llamo el cantor conmigo que te puedo ayudar Diciéndome 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 Pero no puedo sentir que mi presión aguanta Diciéndome 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 Salgamos a conversar un rato cualquier día Pa' recordar esos momentos cuando tú eras mía Salgamos a conversar un rato cualquier día Pa' recordar esos momentos cuando tú eras mía Mariseo, cuarenta y vos, que suena el ritmo DJ, feeling, feeling, el rey de las pescas Atenuñó un lento, en mi habitación yo no tenía que estar Disfrutándonos, gozándonos, cada minuto hasta el amanecer La cama es un reglamento, por todas las noches al mostrase Amándonos, gozándonos, cada minuto hasta el amanecer Al parecer todo fue inesperado y tan inesperado Fue que ahora me gusta demasiado Si tú no estás me siento desesperado Pero todo cambiaba a mí cuando estás a mi lado Entonces tú me dices, tú me sigues Se puede ir bien si a mí tú me rígues No tengo tiempo para el pasado Yo prefiero contigo estar acostado Dime cuándo, ¿por qué lo estás cansando? ¿Qué decidirás en mi mirar hacia atrás Sin saber que soy capaz de quererte? ¿Hasta cuándo vas a seguir pensando? ¿Qué decidirás en mi mirar hacia atrás Sin saber que soy capaz de tenerte? Yo no quiero volverte a ver Oh, la que yo tengo ahora me cien Eh, 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 eh ¿Por qué me busca y me llama? Ahora me quiere a tu cama A ella busca y te lo aparece Te lo digo No, 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 no No son iguales Por mí que ellas son rivales Pero no las comparen No, 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 no No son iguales Por mí que ellas son rivales Pero no las comparen Que es lo que pasa Que es lo que pasa Por la ex no se llora O no la reemplaza Que es lo que pasa Que es lo que pasa Por la ex no se llora O no la reemplaza Pariseu Cuarenta y vos DJ Feeling Lo que pasa ¡Suscríbete al canal!